El papel que ha jugado Miguel Ángel Osorio Chong, yo creo que a principios de año veíamos, sí, este encontronazo que tenía con Alejandro Moreno Cárdenas, pero no imaginábamos que iba a llegar a esto. Después de aquel abrazo, ¿se acuerdan del abrazo de Acatempan y querido René? Estuvimos también comentando aquí y que hablábamos de la hipocresía y cuánto iba a durar, pues yo les decía que iba a durar lo que tenía que durar, pues, o sea, en esto de la política, en esto de este juego, pues es un juego también perverso, ¿no? Y duró lo que, pues lo que tuvo que durar. Hubo ahí esa conferencia de prensa donde los dos se veían muy forzados, donde se hablaba que hasta repartición había, ya vimos que fue hueco y que al final los dos, como lo que son, no como caballeros, pues no respetaron sus acuerdos. Y hoy Miguel Ángel Osorio Ochoa, pues prácticamente tiene un pie fuera de esta bancada y quizás hasta del PRI. El asunto es qué van a hacer esos PRIistas, hablaban también de Beatriz Paredes, qué van a hacer estos PRIistas si se van del PRI. La verdad es que ellos están estigmatizados, tienen la camiseta, tienen el signo del PRI tatuado en la frente y difícilmente yendo a otros partidos, yendo a otros, pues a otros lugares van a tener ese juego político que tuvieron y que algunos todavía tienen dentro de este partido. Habría que voltear a ver qué pasó con los que se fueron a Movimiento Ciudadano, que hoy ni siquiera figuran, los que se fueron a Morena. A pesar de tener una larga carrera y sí tener a lo mejor una diputación o hasta una senaduría, eran en este partido. No, no son lo que eran en el PRI. Habrá que esperar para dónde va todo esto. A mí lo que me llama la atención es lo que decían ustedes también sobre estos liderazgos que existen dentro del PRI todavía, aunque ya no sean esos grandes liderazgos de principios de siglo o del siglo pasado, rumbo a una elección que ya está en la puerta. Estamos a dos semanas, menos de dos semanas de que empiece esta campaña política, tanto en el Estado de México como en Coahuila, pero sobre todo la del Estado de México, no hay que perderla de vista y no hay que perder de vista también en el Estado de México. ¿Por qué papel va a jugar Miguel Ángel Osorio Chong? Y de buena fuente les digo que muchos de los operadores pristas de mediana y de bajo perfil van a jugar a favor de Delfina Gómez, porque este rumor que van a entregar el Estado cada vez es más fuerte. Y yo, insisto, he platicado con varios de ellos y la verdad es que ven perdido el Estado de México. Imaginen lo que sería perder el Estado de México para el PRI con un Alejandro Moreno que insiste en quedarse y a pesar de todo, a pesar del daño que le está haciendo a lo poco que queda de ese partido, porque ya no es un partido, insisto, como el del siglo pasado o siquiera como un partido como cuando regresó con Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República. Gracias.